Con un gesto de ayuda a funcionarios de diferentes instituciones y la coordinación de diferentes iglesias en el Cantón de Voces se llevó a cabo la atención de personas en calle. La actividad se realizó en la Iglesia Cuadrangular de Ciudad Cortés, se les brindó alimentación, artículos de higiene personal, se les cortó el cabello y se les dio atención. Bueno, para mí es una bendición ya que estamos interesados en las almas, ¿verdad? Y en estas clases de personas que están hundidos en el vicio y para mí es un gozo haber prestado las instalaciones para que ellos puedan recibir la ayuda de ustedes. Esta actividad contó con el apoyo del Consejo de Coordinación Interinstitucional. Precisamente es una campaña para ayudar a las personas en condición de calle del Distrito de Ciudad Cortés. En este momento pues estamos muy contentos de que hay varias personas que han decidido venir a esta actividad para que la gente de la Caja Costarricense del Seguro Social pueda hacerle sus exámenes, pueda hacerle también revisarles sus dientes, hacer un montón de cositas, ¿verdad? Que ellos necesitan exámenes y un montón de cosas. Y también tenemos a la gente de Limas para que verifique sus casitos. Tenemos a la gente del IAFA, que es muy importante precisamente por la condición en la que ellos se encuentran. Está la gente de la municipalidad que hemos también colaborado. Los funcionarios de las instituciones se sumaron a esta iniciativa. Es un espacio bastante importante ya que logramos unir fuerzas entre diferentes instituciones que por su naturaleza de alguna forma tienen procedimientos diferentes y logramos unirlas en un espacio en común, donde tenemos objetivos también comunes y logramos generar un mismo producto. Participar de estos espacios es fundamental para el Museo Nacional. Es un punto de enlace con todas las instituciones de la comunidad. Somos un actor más y para nosotros es importante los enlaces debido al trabajo y al papel de nosotros como institución dedicada a la difusión cultural. El enlace con todas las instituciones de la zona. Nosotros como Ministerio de Salud, por supuesto, es un centro donde se realizan coordinaciones, articulaciones entre instituciones y que facilita maximizar los recursos institucionales para poder llegar a la población del Cantón de Osa. En nuestro caso, el tema de salud, obviamente es importante llegar a cada uno de los distritos y la población en general para promover lo que es la salud, que es importante. Como parte del Ministerio de Seguridad Pública, nos hemos visto en la necesidad de implementar lo que sería la parte preventiva. Todo el mundo nos conoce en la parte reactiva, operativos, decomisos, pero hemos entendido, después de tantas capacitaciones y todo, que la parte preventiva tiene igual o mejor peso. Nos hemos dado cuenta que trabajar con escuelas, colegios, comunidades, nos trae más provecho a la parte preventiva. En el Consejo esperan continuar realizando este tipo de actividad.